Hoy está un poco, ¿verdad?, desfasada, pero ese es el último informe que ellos dieron. Vamos a ver ese informe, señor director, y continuamos entonces más luego con lo de las escuelas. Anormal se estará presentando, especialmente en las costas sur del territorio dominicano. Gracias, ingeniero. Después de lo expuesto por el ingeniero Emanuel Álvarez de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia emite una alerta amarilla por condiciones de tormenta tropical desde Punta Palenque, en San Cristóbal, hasta la Isla Saona, en La Romana, y desde la Isla Saona hasta Cabo Francés Viejo. Además, mantiene una alerta verde por condiciones de tormenta tropical desde Cabo Francés Viejo hasta la Bahía de Manzanillo, en la frontera con Haití. Por lo que a partir de ahora, regirá también el siguiente nivel de alerta en estas provincias. Amarilla, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seigo, María Trinidad Sánchez y Samaná, Verde, Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte, Provincia Santo Domingo, Espaillat, Monte Plata, Atomayor, San Cristóbal, Distrito Nacional, Puerto Plata y Monte Cristo. Las provincias en alerta amarilla, de conformidad con el protocolo del Centro de Operación de Emergencia, deben iniciarse evacuaciones de carácter preventivo, ordenada por nuestro protocolo. Defensa Civil, con el auxilio, el concurso de Fuerza Armada, Policía y otras entidades más, deben producir evacuaciones de carácter preventivo. Al igual que también le pedimos a la población darle un estricto seguimiento, minuto a minuto, al desarrollo y evolución de este evento. A pesar de que todavía el Centro de Huracanes de Miami no lo ha dado como tormenta tropical, nosotros como Centro de Operaciones de Emergencia estamos tomando las previsiones como si lo fuese. Hay que recordar que este evento podría traer ráfagas de viento, marejada y lluvias, como lo ha señalado Emmanuel Álvarez de la Oficina Nacional de Meteorología, por lo que le pedimos a la población no descuidarse. Puede acceder a nuestra aplicación Alerta COE a través de los teléfonos inteligentes Android y IOS. Si ya lo tiene, puede recibir los niveles de alerta que ha emitido el Centro de Operaciones, si no la pueden descargar. También pueden acceder al teléfono 809-472-0909, que es el teléfono del Centro de Operaciones de Emergencia. Y por último, si es necesario, pueden también contatar a través del 809-773-4447, es mi celular, pero solamente para un tema que sea extremo. Vamos a ver en el, señor director, aunque estamos volviendo atrás del cero, esta imagen de satélite, de cómo está ahora mismo el fenómeno, la tormenta Fred, que ya es tormenta Fred. Está, como decíamos, saliendo de Puerto Rico el fenómeno, estaría el punto central de esta tormenta tropical, que está un poco más organizada, muy desorganizada el día de ayer. Por eso todavía no había sido como tomada tan en cuenta, ¿verdad?, por los organismos. Sin embargo, en aguas del Atlántico y ahora en el Caribe, el día de ayer se ha organizado bastante y se encuentra en estos momentos, como decíamos, saliendo ya de la parte sureste de Puerto Rico. Y alrededor de las dos de la tarde es que estará el ojo de esta tormenta sobre la República Dominicana. La parte más impactada, según la trayectoria, es la parte este del país. La parte este y nordeste del país, la más afectada, según esta trayectoria que mantiene este fenómeno atmosférico. Vamos a continuar, señor director, con el caso de las escuelas. Entrevistamos al presidente del ADP, el maestro Sisto Gavín, que dice que a tres semanas de comenzar las clases, todavía continúan la mayoría de las escuelas sin ser intervenidas y que él duda que se logre iniciar el año escolar presencial por el deterioro de las plantas físicas y por el poco tiempo que falta para esto. Vamos a escucharlo. Bueno, el Ministerio de Educación y el propio presidente de la República anunciaron modalidad presencial únicamente a partir del inicio del año escolar 2021-2022 en el mes de septiembre. Sin embargo, ese deseo dista mucho de la realidad. En el punto de vista, primero, de la evolución de la pandemia, veremos cómo está la situación a partir de la variante Delta y de otras variantes, así como también y sobre todo las condiciones de los centros educativos. Con la responsabilidad que nos caracteriza, podemos establecer que en esta seccional de San Francisco de Macorís no ha sido intervenida una sola escuela de las que tienen reales condiciones muy deplorables por parte del Ministerio de Educación. Centros educativos con planta física de tartaladas, con filtraciones, con problemas en el agua potable, falta personal administrativo como secretarias, conserjes, guardianes, serenos, escuelas amaneciendo solas sin que haya un sereno. Además del personal docente que ya con el concurso esperamos que se resuelva esta parte. Pero dudamos mucho que la modalidad pueda ser únicamente presencial y por lo tanto consideramos que fue un anuncio de parte de las autoridades a destiempo porque el Ministerio no aprovechó el año de la no presencialidad en los centros educativos en el país por la pandemia para crear las condiciones para ello. Comenzó a llover sobre la región nordeste ya. Estamos sintiendo estas primeras lluvias. Nos vamos entonces, señor director, con la coordinación de Alianza País que pidió que San Francisco de Macorís sea declarada en estado de emergencia ante la dejadez de las autoridades municipales y gubernamentales. El motivo de esta rueda de prensa es declarar a San Francisco de Macorís en estado de emergencia por múltiples razones. El cíndico y los regidores no han dado pie con cola. Tenemos problemas garrables de la basura no solamente porque no la recorren sino porque cuando la recorren lo que hacen es contaminar la ciudad. Tenemos problemas en el transporte. Es un caos. Entrar a San Francisco es un caos. O sea, si tú vienes del agua el tapón comienza en la universidad. Si tú vienes de Santo Domingo el tapón comienza en la última bomba. No hay seguridad. No hay nada que te dé tranquilidad en este pueblo. Por eso, como profesional de la salud según la definición de la salud yo entiendo que en San Francisco no hay un solo sano. Aquí todo el mundo porque la definición de salud es que tú te encuentres físicamente y mentalmente bien y aquí mentalmente yo creo que no estamos bien. O sea, que es un país enfermo. Es un municipio enfermo. Por eso le pedimos al presidente de la República que venga a intervenir en este municipio porque lo necesitaba. ¿Para ver cuál es el nombre? Mi nombre es John Antonio. Es John Antonio. La División Nordeste de la Dijeset continuó los operativos. Esta vez se trasladó al centro de la ciudad con la finalidad de reorganizar el tránsito en esa demarcación. Vamos a escuchar lo que dice el coronel Jiménez el jefe en la región nordeste de la Dijeset. La División Nordeste de la Dijeset es el caso por el cual los AMER tienen que hacer el trabajo porque si una patana va a doblar ahí ese vehículo obstaculiza el tránsito libre de una patana o cualquier vehículo. ¿A quién más pongan las inflaciones del tránsito? Adelante. Buenos días en nombre de la Policía Nacional en el medio propio de toda la ciudadanía de San Francisco Macorís. ¿Dónde estamos haciendo un trabajo de organización del tránsito? La ley está ahí. El que se estaciona debajo de un semáforo es lo que decía el señor que estaba ahí hablando. Nosotros a veces viene una patana a doblar no podemos girar por el tema de que los vehículos se estacionan ahí. Esto está pintado de amarillo. El que está con la diferencia sabe que donde la acera está pintada de amarillo no puede estacionarse. Nosotros vamos a trabajar con lo que son los vehículos que también las motocicletas que suben encima de los parques encima de la acera que la gente no puede transitar. Por eso aparecen a veces muchas acuspencias. Porque la gente no puede transitar libremente por las aceras. Las aceras hay que respetarlas porque eso es para el corazón. Los lugares donde hay motocicletas parqueadas encima de la acera nosotros las vamos a recoger todas. Y hacemos un llamado a la ciudadanía que no estacionen motocicletas encima de la acera. Y también los lugares prohibidos para parqueo, para estacionamiento, que no lo estacionen porque estaremos trabajando con las grúas y estaremos vigilantes de eso para que la gente pueda transitar libremente y que se evite el congestionamiento vehicular aquí en la ciudad de San Francisco Macoriza. Nosotros siempre vamos a trabajar en base a eso. En base a lo que es la mejoría del tránsito en beneficio de todos y todas los franco-macorizanos. Yo quiero felicitar al coronel Jiménez porque está haciendo un gran trabajo, sin lugar a dudas. Lo que me gustaría es que él coordinara con el ayuntamiento los lugares que deben de ser señalizados donde usted no se debe parquear con la pintura amarilla en el content. Tienen que estar señalizados donde usted no se puede parquear. Tienen que coordinar el coronel con obras públicas del ayuntamiento para que esto se haga. Miren, nosotros hablamos de este caso aquí antes de ayer, de este muchacho que había sido apresado por una riña cerca de un punto de drogas ahí en Los Chiripos pero que él tenía que ser enjuiciado por este caso de violencia de género. Vamos a ver, señor director, este post de Wilton Antonio Hidalgo acusado de agredir a su ex pareja Lucidania y de provocarle un aborto en el sector Los Chiripos. Según informaciones extraoficiales que nosotros ya habíamos dicho aquí antes de ayer, este joven golpeaba de forma continua a su ex pareja agresiones que quedaron grabadas en un video. El Ministerio de la Mujer y la Fiscalía tienen esas, desde hace tiempo, esa denuncia y esos videos. Vamos a escuchar lo que dice él y lo que dice Lucidania, su ex pareja. Hace tiempo, ¿cuándo, cuándo, cuándo fue yo eso? Eso, ya, y cuando él me agorpeó hace seis meses ya, lo mismo que yo tengo de embarazo, porque yo no sabía que estaba embarazada, fue después que yo fui a hacerme la prueba, que sale positiva. y ya que era un niño, yo no me la voy a sacar. Y él me mandaba así, también me arrasaba, la empuñada. Él sí me agorpeaba y me cortó en la ceja. Es una moriría que me dio. Tú enviaste un video en redes sociales solicitando que te... ¿Era constante lo golpe? ¿Cómo? ¿Era constante lo golpe? ¿Era constante lo golpe? ¿Era que te me ha detratado? Sí, me oficiaba y me daba las puñetazas, trompada y me partía la boca. ¿Pero él vivía contigo? ¿Usted vio junto? Vivíamos juntos. Tengo ser mes, te dejaba ver. ¿Era amenaza a nosotros? Sí, con un amigo que se llama Juan de Cáceres y una... la pareja del amigo mandándola, pagándole para que... él me hago... ella me dé una puñala en la calle. ¿Y qué le decía la... la amenaza de género? ¿Qué te decía? Que siga dándose... eh... que... para que se pueda agarrar. Y nada más fue ayer porque estaba robando. Él estaba cargando. ¿Cómo fue que lo agarraron a él? Robando. ¿Dónde va a ir a la calle? Pues la... porque por la calle del punto fue. fue que me eligieron y llamaron a la tía mía, pues. ¿Y el nombre es tío que hay mía? Pues de cigana, mía. Oye, oye, esa música... esa música que está ahí... de estar denunciando de tú haberla golpeado... ¿Qué tienes tú que decirnos acerca de eso? Oye, defiéndete, defiéndete. Dímelo para casa vos. Ella te está acusando de tú de ahí... Yo no sé nada de eso. De golpearla, sacarle una barriga... No, yo no sé nada de eso. Ve la barriga donde ella la tiene. ¿No lo están viendo? La barriga donde ella la tiene. ¿Y así no? ¿Y la barriga donde ella la tiene ahí? Que tú la trancabas en una vivienda para voltearla. Sí, de que yo la trancabas. Luego la barriga no la tiene. ¿Qué tiene? La barriga. ¿Y la vos pasó? La barriga. Un video que circuló en las redes sociales hace un tiempo... Donde tú aparecías golpeándola. ¿Qué fue lo que sucedió? No, no, eso fue... Simplemente me voló arriba con un cuchillo... Yo fui chata jale y simplemente le dio un golpe en la cara. ¿Y el embarazo? Ella tiene la barriga ahí entera. Ve la barriga donde ella la tiene. Dije que la habían sacado de aquí. Eso es mucha mentira. ¿Es cierto que tú vas a la vivienda de ellos a amenazarlos de muerte? No. ¿En todas las acusaciones que hacen...? Es el trabajador, ve el trabajo, ve. ¿Qué tienes que decir en todas las acusaciones? ¿En todas las acusaciones que hacen los familiares y ella en tu contra? ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué te acusa ella? Si ella le saca barriga, pero ella tiene su barriga puerta ahí. ¿Puerta con ella? ¿De cuándo te ha dejado? Tres meses hace. Tres meses de eso. Pero de los golpes, de los golpes, que tú le das a ella. ¿Qué tú tienes que decir de eso? No, yo a ella no le doy golpes. Yo ya tengo tres meses y me deja esa mujer ahí. ¿En qué haces que ustedes se atrevesaron anoche aquí en los dosis? Machilipo. ¿Qué tú estabas haciendo anoche? De Gríben y yo. ¿Es cierto? ¿Tú andabas atracando? No, de Gríben y yo. Con mi hermana mía. ¿Cuándo te compro tú igual? Winton. ¿Qué cosa es el momento? Antonio. Ah. ¿Qué cosa es el momento?